Y para hablar más a fondo del tema de la inequidad, hoy tenemos con nosotros a María Fernanda Valdés, investigadora de desigualdades.net, una red de investigaciones económicas sobre las desigualdades en América Latina. Bienvenida al programa, María Fernanda. ¿Cuán grande es el problema de la desigualdad en el mundo? Es un problema grave, ha venido creciendo desde los años 80 y el problema es fundamentalmente fuerte en América Latina. Sabemos ahora con los datos que tenemos que somos la región más desigual del planeta. El libro de Piketty ha suscitado tantas opiniones a favor como en contra. ¿Qué puntos estaría usted a favor y en qué puntos no estaría tan de acuerdo? A mí me gusta de Piketty la interpretación que hace de los datos y también me gusta que ha recolectado una buena cantidad de datos para su libro. También entiendo que apenas es una discusión que apenas empieza y me gusta que él haya traído este tema a la discusión, el tema de la inequidad y el tema del sistema tributario. Y no me gusta que le falta un poco hablar de las razones por las que no nos gusta a los economistas la inequidad. Eso le falta el discutirlo y hay buenos documentos que se hubieran podido discutir en el libro. Piketty pone en duda en su libro que exista un cierto vínculo directo entre mayor desarrollo económico y desigualdad o igualdad en este caso. ¿Es eso cierto? Bueno, al menos para el caso de América Latina pareciera que fuera cierto. Hay periodos en que hemos crecido y no hemos reducido inequidad de ninguna manera. Entonces creo que parece que se tiene que hacer una política clara anti-inequidad para poder lograr reducciones de inequidad. Solo el crecimiento no parece que funcionara. Pero si comparamos América Latina con hace 10 años, es cierto que hoy en día se puede decir que hay menos pobreza, hay mayor equidad. Hay unos 70 o 80 millones menos de pobres que hace 10 años. Eso es verdad. En América Latina ha tenido en los últimos 10 años una reducción notable de la inequidad. En todos los países se ha reducido inequidad. Pero eso no es una contradicción. Antes, el punto de Piketty es que se tiende a la mayor concentración siempre y cuando no se haga nada. Y en América Latina hemos tenido unas políticas en los últimos 10 años que han dado resultados y han ayudado a reducir la inequidad. ¿Qué habría que hacer, desde su punto de vista, en América Latina para disminuir o erradicar totalmente la desigualdad? Bueno, ahora que estamos hablando del libro de Piketty, él propone la política tributaria como una herramienta para reducir inequidades. Y creo que en América Latina esa es la política que nos ha faltado usar. Yo pensaría que debería empezar una discusión y ciertamente ya empezó una discusión de cómo usar esta política para reducir la inequidad en América Latina que sigue siendo la más alta del mundo. Cuando se refiere a una política tributaria, ¿se refiere a tributar más a los ricos y menos a los pobres? Sí, que el que más tenga habilidad, más pague. El que tenga más recursos, más pague. Y también que se baje la evasión. Eso es también fundamental, bajar la evasión. Sin embargo, también hay gente que opina lo contrario. Es decir, que los ricos son los que más empleo crean. Por tanto, hay que tributarles o tendrían que tributar menos. De lo contrario, podrían crear aún menos empleo. Claro. Ese es precisamente el punto que Piketty trata de desvirtuar en su libro. Él muestra históricamente cómo todas las veces que se ha intentado hacer eso, se ha fracasado tanto en crecimiento y en generación de empleo. En español tenemos un dicho que dice el dinero atrae más dinero. Es decir, parece que no hay otra opción. Bueno, Piketty diría que habría que utilizar políticas públicas para frenar esa acumulación. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Hecho en Alemania. Muchas gracias por la invitación.